Una frase que dice, si no es tu día, ¿cómo es la frase esa? Hoy no es tu día, una cosa así se dice, ¿verdad? Nadie muere en su víspera ahí. Nadie muere en su víspera. Por ejemplo. ¿Y qué? ¿Viste el video de estos chicos? La suerte en la ña, bueno, una seña, bueno, coente que tú ahí, porque lo que pasó esta madrugada en Ciudad del Este es digno de película. Dos amigos se reunieron para celebrar el Día de la Madre para recibir ese día. Como, ¿cómo digo ahí? Tenía bodegas en donde ven, frente a una iglesia prácticamente. Estaciona o intentaron estacionar frente a una iglesia una pareja de adultos mayores. La señora y el señor. Estaciona, la señora pobrecita falló, en vez de apretar el freno, apretó el acelerador. Híjole. Y entró a la bodega la señora. Entró a la bodega con vehículo y te digo, ¿sabes qué es la jesapi solaya o mi arriero? O sea, por lo visto no chuparon mucho todavía. Esa es la ventaja de tomar con moderación, porque los reflejos que desarrollaron en ese momento podemos ver y escuchar el audio. Quiso entrar la bodega con audio y tú. Mira, por ahí sí se puede con el audio. Ahí está. ¿Cómo coñemos que está ahí? Sí. ¡Qué bárbaro! Esa es la barbaridad, ¿verdad? Dios mío. No puede estar. Están los muchachos, están en buenas condiciones. Fíjate que se van y lo observan en qué estado se encontraba la... ¿Cuál es la hora de ahí seguir el video? Ahí dice a las seis, pero está mal este, dice... 6.29, dice. Pero todo oscuro todavía era. Sí, en el área... Esto sucedió frente a la iglesia Espíritu Santo del área 4 de Ciudad del Este. El vehículo involucrado es un Toyota Runx plateado que estaba al mando en ese momento de la señora Ana María Duarte de Aguilera, de 68 años, quien transportaba a su esposo, José María Aguilera Abáez, de 75 años. El informe de la subcomisaría tercera de Ciudad del Este dice que la señora intentó estacionar en el paseo central para entrar a la misa en la iglesia. Sin embargo, al intentar frenar, se equivocó. En vez del freno, pisó el acelerador y de cuya consecuencia chocó contra el local de venta de bebidas. Dos hombres que estaban tomando frente a ese establecimiento... Qué pucha lo que ella... Tenían los reflejos todavía. La señora resultó con lesiones y fue llevada al hospital de la Fundación Tesai, donde quedó internada. Pero lo bueno para este señor, el que estaba gesticulando... No, ahí subió en ningún momento la hilata. No. Mirá, pues jaque, jaque, jaque. Y el otro estaba atento, mamá quería, Dios mío. Una tragedia iba a ser. Mirale al de Campera Clarita, viene al medio pelado, ¿verdad? Sí, sí, sí. La mano izquierda, no. No, no, bien, bien, porque se fueron a auxiliarle a la señora, ¿verdad? Porque viste, si se caía, se podía desperdiciar por dentro de todo. Y después se fueron a auxiliarle a la señora. Qué arbueno. Ya pucaré y llevé, ¿verdad? Sí, sí. Comentarios jocosos nomás estamos haciendo al respecto. Qué suerte que no pasó nada grave, ¿verdad? Pero la señora está internada, ¿verdad? La señora quedó internada, sí, en el hospital de la Fundación Tesai. Bueno, pronta recuperación a la señora, entonces. Sí, que hoy y a los muchachos que celebren el Día de la Madre como un nuevo cumpleaños, también. Volvieron a nacer, sí. Sí, claro. Ahí está. Y vos, ¿sabes qué? Y voy y bolsillo vetaba ese campeón de la negra. O sea, y con todo eso pudo sacar porque eso te puede enlentecer, meter tu mano. Claro. Además tiene como, tiene gradas para eso ahí, para subir, ¿verdad? Sí. Tiene una gradita. Unos escalones, sí. Unos escalones tiene ahí la bodega. Pero qué reflejo. Instinto de supervivencia se llama eso. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.